¡Ay, ay, ay! Este tema que vamos a hacer ahora es un lloro, o una canción estilo fado lloro, una mezcla de las dos cosas tiene, y es del poeta Horacio Ferrer, que me decía ojitos de sorpresa a mí. Tengo una historia, varias historias muy lindas de anécdotas con Horacio Ferrer, por suerte de haberlo conocido y de haber compartido cosas con él, con Lulu también. Me acuerdo que cuando él me conoció y me fue conociendo de que a mí me gustaba, además de tango, cantar otros estilos, ritmos que se vinculan con el fado, me dijo, yo tengo un fadito, un llorito para darte, y me dio un cassette, un cassette de los viejos, los que se rebominaban con la bic, un cassette, una cinta de cassette, y me dijo, esto es mi letra y música de Ciro Pérez, que es un uruguayo, que la grabó él nada más en este cassette. Ese cassette todavía lo tengo, me lo regaló Horacio Ferrer, y después de muchos años de que él me lo regaló, creo que ocho años después, recién les dije a los primos Gavino, me gustaría grabar lo que el poeta me dio, y después tuve la suerte también de interpretarlo en el Maipo, en el homenaje que se hizo al gran poeta Horacio Ferrer. Así que ahora vamos a hacer acá en Melopea, para Asunto Tango, con Alejandro Bordas. Asunto Tango, con Alejandro Bordas. Donde a la nueve de julio alargan cierto día yo andaba Cuando de repente creí sentir una voz Una garganta en ruina que dulce y viejecita Cantaba como un lloro los ecos de un adiós Yo fui a una casa con aljibe y todo En mi cocina un corazón ardía En la glicina yo canté a mi modo Mi patio al pibe conversar sabía Yo fui a una casa casi casi humana De tanto amar a los que en mí vivían Los vi llegar, los vi, soñar, los vi Una mañana sollozar cuando me demolían Solo quedó de mí un puño de escombros Viuda del polvo enamorado, ceniza Y hechaosamente a con mi muerte al hombro Me dio sumisa el aire gris de la ciudad Viento infeliz que por piedad me hizo una cruz Con sombra en cruz, con luna en pena En calle azul de soledad Tan solo queda mi viudez, Valdía Y a veces viene a confortar la aurora La melancólica radiografía Que en mi desnuda medianera llora Pero en mis años de casita viva En la infinita calidez del muro Cada ladrillo me trepaba arriba Con un piropo de cariño puro Yo fui a una casa casi casi madre Que a sus amparos alumbrando iba Embarazada de compadre fiel Que fue el amor en la cancel como una siempre viva Cada escalón de la escalera en canas Baja a tirar su juventud al suelo Y el resto del empapelao se afana Por ser pañuelo Y en las ventanas enjugar Tus ojos que quieren mirar Pa' dentro lo que ya se fue Pero el olvido adentro dice Para qué Para qué Para qué La 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 Gracias por ver el video.